Los despachos se distribuyen en proporción a la cantidad de diputados nacionales. En el año 2007, el presidente del Frente para la Victoria, en ese momento el diputado Rossi, solicita que el tercer piso de este palacio lo tenga el Frente para la Victoria en forma completa. Esto fue en el 2007 y su fundamento era el resultado de la elección y la composición de la Cámara. Es decir, que vea un fundamento lógico por el cual el presidente tomó la decisión en ese año de ceder todo el espacio del tercer piso. Tenía potestad de hacerlo. Tiene potestad el presidente, ayer dijeron que no lo tiene, parece que el presidente del Frente para la Victoria lo tiene, el nuevo presidente no tiene esa autoridad. El presidente tiene esa autoridad de distribuir, porque si no sería el arbitrio de los diputados nacionales, que de hecho lo es. Ayer me enteré que se llaman despachos calientes, los despachos donde se queda un diputado nacional para que nadie se lo tome, que se va y que termina su mandato para dárselo a su amigo que viene en el próximo periodo. Esto es lo que tenemos que cambiar. Es difícil, todos los años ocurre esta circunstancia y este año con un agravante. Son 12 años de un mismo gobierno. Esos 12 años llevan a un exceso en el manejo de los recursos, un exceso en la administración de los organismos públicos y en algunos casos afecta psicológicamente al funcionario confundiendo la propiedad de todos como la propiedad de uno. Confunden la propiedad de un despacho, confunden la propiedad de un auto, confunden la cantidad de contratos. Esto es lo que hay que cambiar, es un exceso. Y esto tiene que ver con la distribución de los metros cuadrados del espacio físico. En el tercer piso había un despacho que estaba vacío, no estaba asignado. Están mostrando un portal de internet que el portal de internet, para aclarar, entra cualquier diputado y pone su perfil. Pero esto lo pone un diputado nacional con su propia clave. Pone el teléfono, pone su profesión, pone todo su perfil y su despacho. Eso lo llenó su propio bloque, pero nunca fue asignado de parte de la administración de la Cámara. ¿Usted no hizo la distribución todavía? No ha hecho la distribución, el único espacio libre que tengo es el despacho, que puede quedar para el diputado nacional Máximo Kirchner, si en la distribución que tenemos que dialogar, cosa que no está acostumbrada una parte del Frente para la Victoria, porque hay otra parte que dialoga permanentemente conmigo. El presidente del bloque del Frente para la Victoria ya nos hizo dos, a mí me hizo personalmente dos denuncias penales en 20 días de función. Entonces lo que está faltando y lo que faltó durante todos estos años y no va a cambiar tan rápidamente es un diálogo entre las partes y concientizarnos de que la composición de la Cámara es distinta a la composición de los últimos 10 años y que también ocurrió una elección que cambió el gobierno el pasado año. Tampoco de esto voy a hacer mayor escándalo, lo que invito es a un diálogo, esperemos que el día lunes o martes podamos conversar y a través del diálogo encontrar una solución. Si lo necesita el Poder Ejecutivo habrá sesiones extraordinarias, por ahora el presidente de la Nación ha marcado que va a comenzar a mandar las leyes en el periodo ordinario y el mes de febrero es un mes que vamos a aprovechar para la distribución de las comisiones en esta Cámara, que es también un tema importante para el normal funcionamiento durante el transcurso de este año.